Hoy quiero comenzar algo nuevo en el canal y consiste en hacer vídeos sobre series, algo que nunca hice ya que siempre lo hacía sobre películas, pero a día de hoy estoy comenzando a ver muchas series con mi pareja, entonces puedo aprovechar también para realizar vídeos ya que ella también me da ideas y vosotros podéis dejarme más ideas en los comentarios. Adiós, hace poco terminé la serie de Chucky y he de decir que me ha sorprendido gratamente, es una serie muy buena, con un Chucky centrado en el humor negro, en el sarcasmo y en jugar con los sentimientos de unos adolescentes manipulándolos a su antojo, logrando a mi parecer un impacto estupendo. Todos conocemos a Chucky, no hace falta entrar en detalles en este vídeo y quiero pensar que si estáis viendo este vídeo es porque la serie ya la habéis visto, os lo digo por el tema spoilers, pero os puedo asegurar que si sois fans de Chucky, con esta serie lo vais a gozar. Solo os diré una cosa, nadie está a salvo. Hoy clasificaremos de peor a mejor, bajo mi criterio y opinión y dentro de un top 8, a los personajes de la primera temporada de la serie, porque obviamente habrá una segunda, y voy a excluir a todos los personajes que ya vimos en algún momento de las películas, como el propio Charles Lee Ray, Tiffany, Nika, Andy Barclay o Kyle. Quiero darle protagonismo a los nuevos personajes, considero que es sangre nueva y muy necesaria para seguir dándole vida a esta franquicia. En el puesto 8 tenemos a Lucas Weller, es el padre alcohólico de Jake y un impedimento para los proyectos de su hijo. Nunca ayudó a que su hijo creciera, se desconoce su pasado y si tomó esta actitud tras la muerte de su esposa o la mantuvo desde siempre. Yo intuyo que siempre fue así de posesivo, de egocéntrico, de egoísta y de mal padre. Destruyó la escultura que hizo su hijo en un arranque de violencia, nunca colaboró con él para que éste se sintiera mejor. Además de ser un homófobo, siempre le puso obstáculos y siempre que su hijo se proponía algo, ya estaba él para recordarle lo que no tenía que hacer. Y si Jake desobedecía, era capaz de usar la violencia contra él. Nadie merece morir, pero como estamos en una serie, su muerte está justificada. Bien hecho, Chucky. En el puesto 7 tenemos a los padres de Lexi y Caroline. Nathan Cross y Michelle Cross. Unos padres déspotas que anteponen su orgullo y su trabajo por encima del cuidado de sus hijas. Especialmente Michelle, ya que Nathan no está de acuerdo en que ella se comporte de esa manera, pero al final siempre acaba influenciado. Michelle siempre mima a Caroline, la hermana menor de Lexi. La favorece en todo por tener un don con la pintura. Michelle, resalta sus logros por encima de los de Lexi, provocándole una sensación de competencia a su propia hija, haciéndola sentir inferior y consiguiendo que se sienta mal injustificadamente. Eso es lo peor que puede hacer un padre o una madre. Y ambos, en este caso, a pesar de que Nathan no comparta su actitud, se muestran de la misma manera hacia Lexi, restándole valor a todo lo que hace. Michelle es la alcaldesa de Hackensack y, como dije antes, se preocupa más por la impresión que le pueda causar a la comunidad su vida familiar, que por ayudar a crecer por igual a sus hijas. En el puesto 6 tenemos a Junior Weller, primo de Jake y expareja de Lexi. Es un estudiante popular y atleta de alto rendimiento. Nunca se ha llevado bien con su primo, pues tienen caracteres diferentes. Y tras la muerte del padre de Jake, ambos viven juntos en el mismo hogar. Así que no tiene más remedio que pasar más tiempo con su primo, del cual llegó a estar celoso incluso, pensando que Lexi y él se hablaban a escondidas. Lo importante de este personaje es el giro drástico que sufre durante los últimos acontecimientos de la primera temporada. Especialmente tras la muerte de su madre y en su posterior funeral, donde Tiffany besa a su padre para sorpresa de Junior. Aprovechando esto Chucky para manipularlo e incitarlo a matar a su padre, convirtiéndose así en un asesino inesperado de la serie. El personaje ha involucionado con el paso de los episodios, con un impacto negativo sobre él, pero positivo sobre la serie, convirtiéndose en un personaje principal. Lexi y él rompieron, y Chucky también quiso manipularlo para que él la matara. Pero Junior trató de convencer a Lexi para que volviera con él, y dándose cuenta de las atrocidades que estaba haciendo, en un intento desesperado le clavó un cuchillo a Chucky, aunque este se lo devolvió. Siendo ya muy tarde para que Junior pueda rectificar. En el puesto 5 tenemos a Lexi Cross, expareja de Junior. Es una estudiante popular y siempre estaba acosando a Jake, metiéndose con él e incluso utilizando la muerte de su padre para reírse de él, promoviendo el bullying y acoso hacia Jake. Siempre lo estaba intimidando con bromas que carecían de sentido del humor, y que simplemente fomentaban un acoso acérrimo. Es una chica egocéntrica, orgullosa y egoísta igual que sus padres, de tal palo tal astilla, pero también muy descuidada por ellos, ya que siempre le dieron más importancia a su hermana menor. Junior le perdonó siempre todas las veces que ella le engañó. Cuando descubre que Chucky es en realidad un asesino, no le quedó más remedio que unirse a Jake y más tarde a Devon, dejando a un lado el acoso y estableciendo un vínculo, que a mi parecer ha logrado un crecimiento personal en Lexi. Consiguiendo también impulsar al personaje que a mi parecer era muy plano, dándole así un protagonismo necesario. Pudo salvarse de la muerte en una ocasión, y fue a partir de ahí y de su unión con Jake y Devon, que apartó su lado egoísta y orgulloso, para comprometerse con ellos a liquidar a Chucky. En el puesto 4 tenemos a Kim Evans. Es una detective del departamento de policía de Chicago y madre de Devon, encargada de resolver los crímenes que están acechando nuevamente a Hackensack. Es una madre protectora, cuidadora, compasiva y comprensiva. Ella sospechaba de Jake por los crímenes, ya que de algún modo u otro él estaba relacionado. Se dio cuenta de que su hijo Devon se relacionaba con Jake, y ella trataba de apartarlo de él por temor, ya que no sabía por qué estaba involucrado en los crímenes. Pero con el paso de los episodios, comenzó a entender lo que sentía su hijo, explicándole a su vez lo que ella misma sentía por su padre. Y tampoco tenía pruebas verídicas de que realmente Jake cometió algún crimen. Así que dejando de lado su egoísmo, ella misma le incitó a que su hijo, Devon, invitara a Jake para ver películas juntos. Y que si su hijo sentía algo por él, que ella estaba de acuerdo con eso. Afortunadamente ella se lo pudo decir a tiempo, ya que Chucky causó su muerte de forma accidental, al caerse por unas escaleras y quebrarse su cuello. Me sabe muy mal esta muerte, porque considero que era un personaje que podía haber aportado mucho todavía. En el puesto 3 tenemos a los padres de Junior, Brie, Weller y Logan Weller. Unos padres comprensivos, atentos, disciplinados, educados y respetuosos. Brie padecía un cáncer, causándole una depresión que no impidió seguir amando a su hijo y sacar lo mejor de él. Ni dejó de sacar fuerza o energía para ayudarlo en lo que necesitara. En cierto punto, la psiquiatra le revela lo que nunca quiso escuchar. Que su cáncer estaba en fase 4, es decir, en fase avanzada, y que se había desplazado a otros órganos. Esto incrementó su depresión, y tampoco sabía cómo comunicárselo a Junior. Finalmente, se arma de valor, y se sincera. Ambos acaban abrazados entre lágrimas. Pero ella, por su cuenta, le dice a la psiquiatra sobre su decisión de no seguir con el tratamiento. Y que lo que le ha hecho sentir mejor, fue comunicarles a su marido e hijo la verdad. Y que prefiere pasar el tiempo que le queda junto a ellos. Al salir de la consulta, ella recibe un mensaje de su esposo Logan, diciéndole que la ama. Y ella se queda observando a través de un gran ventanal, pero Chucky estaba ahí. Y aprovechó la ocasión para empujarla y lanzarla al vacío. Aparentando que todo fue obra de un suicidio. Logan, por su parte, en el funeral de su mujer, recibió un beso en la boca de Tiffany, de forma incomprensible. Aunque quizá en el pasado hayan tenido algún acercamiento. Pero es a raíz de la muerte de Brie, que comenzó a actuar como su hermano Lucas. Volviéndose violento y dándose a la bebida. Chucky aprovechó esto para incitar a Junior, su hijo, a que lo matara como mencioné antes. Una familia rota. En el puesto 2 tenemos a Jake Weller. El protagonista y el primero en conocer la historia real detrás de Chucky. Su madre murió cuando él era muy joven. Entonces se quedó viviendo con su padre, el cual no lo apoyaba en nada. Descubrió un muñeco good guy en una venta de garaje. Y lo compró para usarlo en su proyecto de arte contemporáneo. Sin saber que eso cambiaría el resto de su vida. A partir de aquí comenzaron una serie de crímenes en Hackensack. Siendo el primero en sufrir las consecuencias su padre. Teniendo que quedarse a vivir con sus tíos y su primo. Chucky intentó en reiteradas ocasiones manipularlo y convertirlo en un asesino. Pero afortunadamente nunca lo consiguió. Y Jake se mantuvo fiel a sus principios. Siempre recordando a su madre y todo lo que ella le enseñó. Tuvo que sufrir el acoso de compañeros de clase. Especialmente de Lexi. Y también malas actitudes de su primo Junior. Aún así a pesar de todo conoció a Devon. Y él nunca le dio la espalda. Siempre lo valoró por eso. Y nunca quiso hacerle daño a pesar de los intentos persuasivos de Chucky. Para que comenzara a matar. Y casi lo logra con Lexi. Pero siempre su fe en seguir hacia adelante. En seguir los consejos de su madre. Y en mostrar su fuerza de voluntad. A pesar de las adversidades. Son los que mantienen a Jake fuerte. Y con el objetivo de terminar con Chucky para siempre. En el primer puesto tenemos a Devon Evans. Un estudiante y director de su propio podcast. Llamado Hacken Slash. Donde se narran los acontecimientos sobre crímenes locales. Es un joven sin prejuicios. Interesado siempre en crímenes reales. Conoció a Jake. Y desde el mismo momento lo vio diferente al resto. Y se volvieron inseparables. Más adelante investigó por su cuenta el origen del muñeco Good Guy. Y conoció la historia de Chucky y Charles Leroy. Descubriendo lo que se escondía detrás del muñeco. Siendo este finalmente el camino que uniría aún más a Devon, Jake y Lexi. Los tres eran los únicos que conocían la historia real. Por eso se mantuvieron firmes siempre para intentar acabar con él. Siempre con la ayuda por supuesto de Andy Barclay, Kyle y la propia Nika. Ni siquiera la muerte de su madre como mencionamos previamente provocó que Devon y Jake se separaran. El camino de ambos era el mismo. Trazar un plan con el objetivo de detener a Chucky. Y acabar con él de una vez por todas. Lo considero el personaje más sensato de toda la serie. Nunca se mete con Jake, ni con nadie. Nunca juzga y no necesita hacer lo mismo que el resto para destacar. Por eso en mi opinión es el personaje más desarrollado y elaborado de la serie. A falta de la siguiente temporada, a día de hoy mi top es así. Seguramente cuando se desarrolle la segunda temporada y la pueda ver, haré otro vídeo y comprobaremos si hay algún cambio respecto al top. Cualquier sugerencia que tengáis me la podéis dejar en los comentarios. Estaré encantado de leerla. Pero si no habéis visto la serie y aún así habéis visto este vídeo, os recomiendo inmediatamente que os la pongáis. Os aseguro que no os vais a arrepentir. Está muy trabajada, es muy sorpresiva en varios aspectos, no se anda con rodeos, entretiene mucho y nadie, absolutamente nadie, está a salvo. Puede pasar cualquier cosa, os lo aseguro.